Selfies por la paz, selfies por la paz En 140 caracteres te puedo explicar Todas mis ideas en profundidad No sé si la tierra gira o muere por igual Pero voy a denunciarlo en mi rap social Comparto noticias que te van a indignar Yo lo estoy y solo he leído el titular Soy ecologista, voy en coche a por el pan Le dan un me gusta a Greenpeace pa' compensar La exhibe Twins, alimenta mi ego Mis seguidores me toman de ejemplo Las medias tintas son mi religión Con mi tibieza conquiste tu aprobación Me llaman Incluencer, soy canera fina Soy el marqués de chúpame la ringa Tengo millones de visitas que tienes tú Un doctorado, yo una cuenta de Youtube Diez minutos llevo hablando de no sé qué están Aunque no distingo terrorista y musulmán Mi opinión es oro y la chavalera me admira y me respeta Solo sabe el publicista La exhibe Twins, alimenta mi ego Mis seguidores me toman de ejemplo Las medias tintas son mi religión Con mi tibieza conquiste tu aprobación La exhibe Twins, alimenta mi ego Mis seguidores me toman de ejemplo Las medias tintas son mi religión Las medias tintas son mi religión Con mi tibieza conquiste tu aprobación La exhibe Twins, alimenta mi ego La exhibe Twins, alimenta mi ego Con mi tibieza conquiste tu aprobación Las medias tintas son mi religión Con mi tibieza conquiste tu aprobación Selfies por la paz, por la paz social Estamos al borde del abismo Continuéis con vuestras patéticas y miserables vidas Haciendo como si no os dierais cuenta Pero con vuestros mezquinos aptos Contribuís a que nuestro fatal destino llegue inexorablemente ¡Despertad! Tú, deja el puto móvil y mira el mundo que te rodea Que intenta decirte algo ¡Déjame en paz, loca de mierda!